Muy buenas chavales, estamos en el Third Taste Total War, estamos luchando contra Harath en una batalla que no se ve nada, por dios Y más nos va a ganar porque esta batalla es de las importantes Estamos, si no os acordáis, peleando por una ciudad de la isla, la única, bueno Y bueno, si perdemos, pues perdemos la ciudad aparte de este ejército que tan valioso es Así que más nos vale pelear bien, vamos a flankear con estos Por qué tienes tantas bajas chico La caballería ahí, es que no se ve nada, es increíble Vamos, 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 apoyad, 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 y esto es el titán, ufff, 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 a ver Los tiradores, como va el temita este, vamos a sobrepasarlos por el flanco, bien, ya huyen, pues vamos a atacar ya, no Bueno, están reforzando, ah, no, ya huyen, vamos a hacerlo vastísimo, a ver si así, Dios, no se ve nada Joder, joder, jaja, que me están atacando Venga, tirad, tirad para allá, hombre, y ahora para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, rodead, rodead Bueno, yo no sé ahora qué estoy haciendo, no me hagáis mucho caso, sé que les estamos atacando, no sé ni dónde, ni nada más Ya es suficiente, con que sepa que le estamos atacando A ver, vosotros ahí, vosotros aquí, con ayuda de la caballería, pues malo será Infantería, vamos a por estos, infantería, también a por estos Y ya no quedan más enemigos, en principio Creo Bueno, bien, 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 ganamos, yo creo Bueno, ganamos de sobra Nada más un general caput Muy bien, ahora el caso es cargarse o capturar a todos los posibles Vale, vamos a coger estos Vale, estos no tienen nada Estos, sí, que corran Se generan Aquí, aquí hay peña Ah, solo uno Tú a por estos Tú Vamos a ver qué tienen por aquí A por estos Y tú a por estos Perfecto A ver, tú a por saco Pues nada, vamos a aumentar la velocidad Ah, y ahora te vas, ¿no, niebla? Joder Bueno, sí, vemos cómo quedó el mapa El campo de peleas aquí Pues ha luchado bastante Bastante duro Por aquí Bien, bien Voy a ver si grabo un par de capítulos Que hace bastante que no subo Zertage La verdad es que no tengo No estoy teniendo demasiado tiempo Para grabar y estas cosas Así que Estoy intentando sacar el tiempo De donde sea Y me voy a tener que ir en un rato Así que Más nos vale Que este capítulo No dure demasiado tampoco Buena pelea Nos hemos asegurado una victoria Y Hemos debilitado al ejército De los Haradrim Bueno, por no comentar que Nos acabamos de librar De no perder una ciudad Claro, está La isla para veranear Bueno, vamos a ejecutarlos Y esto es lo que decía yo Tienen aún dos ejércitos potentísimos Y yo necesito ayuda Y necesito barcos Bueno, barco en un turno Vamos a hacer una cosa Me voy a llevar A estos dos Y tú Te vas a Relajar Muy bien A ver Aquí Yo no tenía flota por este Vale Joder Anda, tira para allá Este ejército Yo no sé Si va a aguantar Realmente Y lo peor es que Nos va a atacar Así que Más me vale Tener a este ejército Preparado Porque probablemente Lo tengo que usar Al momento Cuando digo Probablemente Es que Seguro Vamos Demasiado seguro De hecho Dol Amroth Tengo que mejorarte mucho Porque tus caballerías Son la pomada Escuderos Y los caballeros Piqueros de Dol Amroth Con las armaduras De placas Tienen que estar muy guapos Bueno, pues por aquí ya está Nos están atacando Y ya está Solucionado Ahora Pues Mordor Minas O'Hiliad Aguantaremos Bueno Habrá que comprobarlo Si no envío aquí refuerzos Los pongo en un flanco Pero yo creo que aguantaremos Porque la composición De O'Hiliad Este Está bastante chula Y además Tienen los piqueros Y bastantes arqueros Yo creo que aguantaremos Venga Venga Vamos a pasar El turno A mí me da que nos atacan No sé vosotros Pero a mí me da que sí Además Tienen refuerzos ahí Pfff Que pa' qué Me gustaría Hacer una campaña Con Eriador Y formar a Arnold Estaría guay Hostia No atacaron Oh, qué buena Lo que van es a conseguir La ciudad que Que quería yo Que consiguieran Para que no Tuviera que malgastar Yo tropas En matar neutrales Oh Ahí están Ya nos atacan Genial Da igual Porque creo Que sin problemas Les puedo plantar Un ejército en la espalda Así que no pasa nada Y luego pues Habrá una batalla enorme Coño que ejército Traidor ¿Qué dices? La hostia Que Lo trajo Tío Encima en general Tócate las pelotas Capullo En momento saqueado Muy bien Certo traidor Vamos a hacer una cosa Tú Vas a desembarcar ahí Tú vas a coger a estos Y a volver a desembarcar ahí Tú Te vas a colocar en su espalda Y tú vas a tener Suficientes puntos de movimiento Como para coger aquí Al ejército Dejar Estos Perfecto Y desembarcar ahí Me cago en Buah Chaval Estas tropas Ya son otra cosa Bueno Estas tropas Estos Son Hombres Troll Dos Dos puntos de golpe Hostia Tío Vale Estos Ya son de otra tinta Problemas Bastantes problemas Vamos a necesitar Más tropas Hablando de tropas Aquí llegan refuerzos Reclutamiento Gordor Saco Muy bien Mordor Facción más avanzada Mal asunto Muy mal asunto Igual Subir los impuestos No era del todo Una mala idea Aunque no quiero Que la población Decrezca Es lo que menos Me apetece Ahora mismo Mira este Para luego 0,5 Pues mira ese 0,5 Me lo vais a compensar Aunque es que No vale la pena Por lo que ganamos Subiendo los impuestos No No compensa Para nada Hay que ahorrar De donde sea Que mal Lo tenemos ahí Por dios Ya no intentan Atacar esto Ni nada Simplemente Están Concentrados En el territorio Que yo les conquisté No me quejo Ese era el plan Realmente Vamos arriba A ver Coño Vale Me da a mi Que vamos a necesitar Refuerzos Estoy tan escaso De tropas Es que es increíble Pero Super escaso Joder Da hasta miedo Y Minas Tirith Bueno O sea Minas Tirith Osgiliath No se yo Deberían atacarla ahora Y Harad Pues probablemente Ataque a mi ejército Que está ahí A las afueras Y me lo elimine Porque fue un pequeño Fallo de cálculo Yo pensaba Que iba a llegar Ese maldito barco Y no llego Hola Que sorpresa Joder 4000 orcos Uuuuh Dios 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 Que ejército Del copón Tío Joder Que mal rollo Yo estoy viendo Que esta batalla Va a durar 30 minutos 40 minutos Madre mía Tengo que ver Lo que hago Estoy pensando En un par De tácticas Podría bloquear Los flancos Dejar Que entraran Que entraran A saco Que montasen Una fila De orcos Con un blanco Muy fácil Para mis arqueros Pero donde pongo Los arqueros Es el caso Vamos a ver Vamos a ver De donde venís Para empezar Hola Que guay De aquí Una cosa que me preocupa Es que Vale que entren Tienen por esta puerta Pero pueden entrar Por cualquier otra Así que Vamos a ir A ver Tienen esta también Y quizás Solo quizás Deberíamos poner aquí Una tropa Para aguantar En el caso En el remoto caso De que vinieran Luego Nuestra Nuestra zona De defensa De defensa Es esta Con lo cual Si Conseguimos Que ataquen Vendrán Por estas Tres Defendemos aquí Con piqueros Y un puñado De unidades Aquí bloqueamos Aquí ponemos Un par de unidades De defensa Y les atacamos Y aquí Como unos Animales Pero bueno Eso más adelante Por ahora Tenemos que resistir Aquí A esta Unidad Tremebunda De orcos Vamos a bajar El nivel De detalle De las unidades Porque con tantas Unidades En 1080 Va a ir un poco Un poco lento Y no vale la pena Vamos a poner A estos aquí Simplemente Para ganar Un poco de tiempo Que las murallas Tiren Tiren fuego Bueno Así te ir viendo Así te Quemado Más bien Y bueno Pues mis arqueros Que entren De No Que disparen Desde este Flanco A ver ¿Por qué es este flanco? Pues porque el escudo Lo tienen en el brazo Izquierdo Y les haces más daño Por la parte derecha Con flechas Y Y con todo tipo De proyectiles Así que bueno Tenedlo en cuenta El problema es que tenemos Esta cosa aquí Y nos va a molestar Muchísimo Pero queremos Hacer daño Al principio Y nada más Así que simplemente Vamos a colocar Tropas aquí Esquerciorarme Que esta gente Tenga Un rango suficiente Para atacar Sí Podrán Aguantar Todo lo posible Y si veo que La cosa pinta mal Pues ya sabéis Lo que voy a hacer A ver Ahí 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 Joder Vamos a ver Te colocas Bien Me falta uno Estos Para hostigar Muy bien Esto se va a poder ser Vale Guay Suficiente A ver Para donde vais Me parece que alguno Va para la puerta Del norte Del noreste Mal asunto No deberían La otra vez Que me atacaron Fue más bien Por el norte Y entraron por ella No se fijaron En las demás Así que no deberían En principio Claro está Luego a saber Lo que hacen Como siempre Porque estos Que veis que Claramente parece Que van para allá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sí Además es la mitad De tropas Justa Justa Justamente Vamos Le voy a llevar estos dos, este no, protegiendo arqueros, no, va a llevarme a estos dos, simplemente los quiero para aguantar, de todas maneras pues tardarán bastante en llegar allí, confío encargarme a muchos por el camino, eso sí, y vosotros que aguantéis como unos campeones, vamos, y vosotras que echéis aceite hirviendo, le hago una leche, oye yo no debería meter aquí unos arqueros, estaría cojonudo, además estos no llegan, ¿what? ¿puedes o no puedes? no sé yo si podrá, pero bueno, voy a intentarlo, sería un puntazo si los pudiera poner ahí arriba, no arqueros, atacad a los del final, así evitamos fuego amigo, por favor, un poquito de detalle, a ver, a ver, a ver, sorprendeme, sorprendeme, no, 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 vale, vale, ya veo que no, ya veo que no, ya veo que no, bueno, preparados para el lag, y estos bueno, está claro que van, bueno, 140, va aguantando, el problema es que no echan aceite hirviendo, normal que haya lag, pensad que aquí hay 2000 orcos más o menos, sin contar mis tropas, claro, así que imaginamos, no menoreanos esos, son muy buenos, ojo dios, vamos a atacar a los últimos siempre, a ver si nos hacemos huir en breves, tampoco me preocupa demasiado, porque estos van andando, no, no parece que tengan mucha prisa, vosotros, ¿a dónde carajo? atacar a mis putos arqueros, ya los estoy viendo, está aguantando como machotes, eh, los piqueros, muy bien, por ahora, bueno, mira, mientras estén haciendo el payaso, paso de ellos, ¿no? mejor atacar a estos... vamos a hacer la masacre del año ahí, oye, los estamos manteniendo a raya, eh, sin mayores problemas ¿por qué huís? no os van a atacar vamos a ver cuántos han muerto, 22% han muerto ya, muy, muy bien qué coño bueno, atraviesan las... las murallas normal, son custom si fueran... ni siquiera me dejan ponerlos arriba, así que es normal y menos mal, porque si no estaría muy jodito y aprovechando este bug, vamos a atacar a un sitio mejor al maldito centro, a los numeronean... numeroneanos numer... numeroneanos eso está mal traducido numeroneanos jeje, como mola con dos acentos guala de muertos que hay aquí, la leche y los piqueros unos auténticos machotes, ya os lo digo estamos teniendo más bajas por... por... fuego amigo que por otra cosa muy bien el problema, ya os digo, van a ser los... los del norte, porque ya no vamos a tener tantas flechas y demás y además... lo que quiero hacer aquí es matar como un desgenerado mental no... no me voy a preocupar por... aguantar flechas, por poner fuego, ni nada porque además estos... esta milicia de arqueros la puedo poner... tienen escudo y la puedo poner a atacar a melee sin demasiados problemas así que esto es a matar matar sin... sin preocupación vamos a quitar... mantener posición, que atacan mejor vamos a dejar que... hagan daño, de verdad Dios, cuánto fuego amigo, la leche bueno, va muriendo y esta gente ¡Puah! son buenísimos ¡Lit! 26 de defensa ¡Joder! se ha dado que ataquen a estos que están pululando por aquí porque bueno, las flechas van por todas partes porque como tienen tropas aquí, pues bueno aunque algunas van más para allá pero el caso es que fuego amigo veis que no causa y... con esto sí que puedo poner fuego no hay peligro ¡Hostia, hostia, hostia! están llegando ya ¡Oh, oh! ya sprintan mal asunto y tengo solo tres unidades estos van a apoyar allá bueno, yo veo que... ¡Hostia, qué hacéis, amigos! ¡Hostia, qué hacéis, amigos! lo que vamos a hacer es una cosa estos arqueros no los necesito es así de simple no los necesito vamos, sobrados no lo siguiente así que... venid para acá con los piqueros y cuatro gatos más aguantamos de sobra en la puerta y tú, Faramir tú tienes una puntería tú apunta aquí no hay fallo, hombre he dicho tú, Faramir apunta aquí que no hay fallo que tienes buena puntería hombre bueno, empiezan las peleas aguantar, chavales no os queda otra lo van a tener jodidamente difícil nuestros milicianos ahí además nuestros arqueros van a tardar aún lo suyo en llegar podría mandar a la caballería pero no van a hacer nada esta caballería no hace nada no vale para cuerpo a cuerpo lo que sí que puedo mandar es a este, por ejemplo ala, ala, ala qué lagueo de repente, chaval dios a ver por qué por qué lagueo este hostia no me digas más tío what the fuck cuando se juntan tantas tropas así malo muy malo para el ordenador bueno 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 pues sí que salió parda han superado nuestras líneas aquí sin demasiados problemas normal eran miles y bueno han ido a por la a por la plaza sin miramientos y bueno ahora voy a defenderla y a capturarla yo de nuevo tengo aquí la caballería por si acaso y vamos a utilizarla para ganar un minutillo venga tira nuestra 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 ahí estamos vacilantes vacilantes venga mierda volved 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 ya está capturada ya no hay fallo nuestros arqueros luchan bastante bien tengo que decirlo vamos a coger estos tres ponernos aquí de estrangis que ya llegan los amigos y aquí como vais joder bueno esto lo voy a dar por ganado me va a llevar a faramir no sé yo si esto va a ser buena idea atacar a esa turba pero hay que hacerlo por narices hostia vamos a atacar mejor ahí que tienen a las tropas más buenas de su ejército que como vais vosotros volved a capturar volved a capturar volved a capturar ahí estamos como campeones luchar bueno se rinden se rinden estos no sé yo si se van a rendir están estremecidos pero lo veo complicado si vamos a retirarnos vamos a dejar a faramir ese trabajo y estos ni atacan macho están ahí los piqueros que lo están dando todo bueno vamos a ganar un minutillo más atacad 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 apoyo apoyo Están vacilantes Bueno, estos ya caen Vamos a por todos ya Bueno, atacar ya cuerpo a cuerpo Porque esto se ve que no Que hay que darle ya A saco Bueno, parece que se rinden Sí, se rinden Muy bien, vamos a poner aquí a la caballería Se va a poner de oro La caballería, ya lo veréis ¿Vosotros qué? Venga, atacad No, no desfallezcáis ahora Por favor Ahora que estamos ganando en este flanco No me jodáis Ahí está Matad a estos A todos Muy bien Esto pinta bien El problema es que nos atacarán con otro ejército Ya lo veréis Venga Deslaguearme la ciudad Por favor Por aquí Faramir a estos A estos A estos A estos A ver si conseguimos que Faramir se haga de oro también Eso sí que estaría guapo Pero va a ser que no Hay demasiados Hay demasiado poco De plata igual coge el tercero Pero nada más Bueno, su general ha caído Y con él su ejército Genial Vamos a ver si con la caballería cogemos a estos Bueno, vosotros ya habéis hecho suficiente Formar ahí Lo que se cargaron aquí Entre los piqueros Hostia Hostia, y estos siguen vivos Los númenoreanos Joder con los tíos A por ellos A por ellos Hostia A por ellos Y vosotros Esto es de donde mierda sale Oye caballería ¿Qué cojones? Muévete Mira campeón este Este fue de los que estuvo aquí en el centro Aguantando A los dos mil Porcos Venga, tira para allá Yo creo que llega A la conclusión de No llegamos Déjame en paz A ver Aquí hay uno Muerto Aquí hay otro Me gustaría ver a Faramir Pelándose contra estos Estaría guay Pero no hay tiempo O si Espera Vamos a ver Faramir Tira para acá ¡Hala! Ya está Ni tan fácil fue Victoria ¿Qué onda? Mira Algunos Muy bien Pues nada Buena victoria ¿No? Sí Victoria épica Tenemos muy pocas tropas ahora en North Hilliard Pero Lo peor Es que Probablemente Envienga otro ejército Ahora mismito Así que Sí Aún puede ser peor Vamos a desear que no A ver si puedo enviar más tropas Pero no sé yo No No creo que funcione Por supuesto Ejecutarlos Y Joder Voy a tener que enviar tropas de refuerzo Porque esto sí que ya no creo que lo aguantemos ¡Ay! ¡Oh! Justo lo que dije Ojalá puedan retirarse a los barcos Que para eso están Aunque igual los tendría que haber puesto un poco más arriba ¡Ay sí! ¡Mierda! ¡Ay sí! Dime que no Me entra Vale Vaya cagada Tío Vaya cagada Menuda Pérdida de soldados Más tonta Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Emplear Mensajeros a los hombres del valle? Pues mira, sí Porque Estoy súper necesitado Así que tú Tira Están aquí Vale Tenemos tropas nuevas Y las vamos a necesitar Que es lo Es lo Que marca Esta campaña La necesidad De tropas Todo el día Todo el rato Me cago en la leche Siguen teniendo más ejércitos Ahí ¿De dónde mierda lo sacan? A ver, vamos a hacer una cosa Mira Me tienes que gastar los huevos Muérete ya Joder Muérete Hostia Caballería buena Tío Uf 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 Vale Oh, mercenarios Bueno, un puñado Algo es algo Bueno Ya tenemos batalla Para el próximo capítulo Muy Jodida Tengo que decir La manejaré yo Evidentemente Y eso Nos vemos en el próximo episodio Con Este Batallón Vamos Venga Espero que os haya gustado este capítulo Y nada Un saludo Chavales